¡Gracias! ...donde Nueva Canarias presentaba a su sede de la alcaldesa, ya que hay un marindexco que en el que consta el presupuesto de la economía global, donde se incrementa su complemento de productividad, aceptando que la alcaldesa se tiene que recusar, pues, si tenía que dar el trámite en este pleno, ya que la ley dice que dentro de esta gente se tiene que resolver en el plazo de tres días previo. Por tanto, ha pasado un día previamente y vamos a llevar a cabo esta actuación dentro del expediente. Por tanto, le pongo la palabra a Doña Vino. Sí, buenos días. Estamos todos los días. Sí, buenos días. Desde el propio doctor, hasta el día de hoy, he convocado a ustedes su trapezón total de cinco plenos extraordinarios urgentes, todos ellos marcados por un claro manácter de democracia y convocados de ayer para hoy, con el objetivo, como siempre, de actualizar la labor de la oposición. Luego, señor Artén, me alegro a usted que el incremento en órganos de gobierno se debe, en parte, a la asistencia de este tipo de plenos. Lo que nos dice es que son ustedes, con sus continuas chacuzas e irregularidades, los que están bien solicitados a convocar este tipo de plenos para corregir su identitud. Doña Vino, parece mentira usted que tanto ha rechazado este tipo de plenos y se ha convertido en aliada y cómplice de este continuo proceder. No nos cansaremos de repetirlo. Esto le pasará factura, no solo a usted, que se va al Parlamento, sino a la factura se la van a pasar al Partido Socialista y a su candidato Donald Trump. Parece que no se ve así. El caso de hoy, bueno, pues sigan viéndose, el caso de hoy es además muy grave, porque venimos aquí tras haber celebrado un pleno ordinario hace apenas dos días y lo hace esforzado por la solicitud de la acusación a la alcaldesa y a varios de los concejales del Grupo de Gobierno. Desde este grupo rechazamos por completo la convocatoria de este pleno con la vía de urgencia. Evidentemente ustedes, con su demagogia oportunista y ahora más electoralista, que nunca llegarán que esta urgencia está justificada en la aprobación del presupuesto de 2019 y lo que ello conlleva, urgencia que no han tenido desde un inicio, puesto que llevan tres meses de retraso en su aprobación. Pero desde el Partido Popular tenemos claro que la única, la única urgencia que tiene es la celebración de este pleno en la que ustedes tienen para aprobar los intercursos de sus familiares y en este sentido vamos a votar como no puede ser de otra manera en contra de la urgencia. A ver, don Michael, obstaculizando la voz de la oposición, por celebrar el pleno extraordinario urgente, si le hemos dicho a día de hoy que le hemos dicho a la ley, la ley nos marca que tenemos tres días para conjugar el pleno y hace dos días se celebró el pleno, por lo tanto estamos en plazo para convocar el pleno extraordinario para continuar con el expediente de la aprobación de los presupuestos, porque a lo que ustedes se harían es que este presupuesto no saliera, pero este presupuesto va a salir. Y miren, el tema de los incrementos de vuestros familiares, miren, yo soy académica, cuando fui consejero del Partido Popular ya sus familiares estaban trabajando aquí, porque llevan una antigüedad de más de 20 años aquí. Y creo que si ya se hace una buena labor, por ser familiar tampoco se le debe perjudicar. Por ser mi primo no se le debe perjudicar la labor que se está haciendo, la gran labor que se hace. Porque de lo contrario, quizás el familiar también que usted tiene aquí en el ayuntamiento, también seguramente si es buen trabajador también se le podía incrementar. Que por cierto, tiene la plaza creada en este presupuesto, también hay que decirlo. Tiene la plaza creada en este presupuesto. Y cuando este presupuesto se apruebe de forma definitiva, ese familiar de usted va a empezar a trabajar aquí. Que eso es algo que usted no dice, ¿verdad? Eso es algo que usted no dice. No, no, es que a usted no le interesa escuchar eso. Pero que sepa que ese familiar suyo, con la aprobación definitiva del presupuesto, va a empezar a trabajar nuevamente en este ayuntamiento. Pero eso usted no lo dice. ¿Por qué no le conviene? ¿Eh? ¿No me está? No le conviene, ¿verdad? Eso no le conviene. No, cuando yo le dé las palabras, no cuando te quiera. Mire, si usted cree que hay una irregulidad en este procedimiento, vaya a tu lado. Como ha hecho de ahí para atrás, como en Isabel Santiago, lástima que no esté esa señora tan valiente que se cree que es, y ahora no da la cara. Porque fue ella precisamente la que presentó la recusación. A ver, ¿dónde está? Sí, lo estará viendo a través de la televisión o vamos por internet. Pero donde tendría que estar usted en Isabel y sentada aquí, ¿será que le gusta madurar? Decir que estos no son los presupuestos de los ciudadanos salariales. Decir que estos presupuestos son los beneficios para los vecinos y vecinas de este municipio. No es eso. Ya el compañero Artevi le dijo los beneficios que teníamos, tanto en la mejora de las políticas sociales, educativas, culturales, en definitiva el empleo, y eso por mucho que usted, por mucho que usted diga aquí y reparta un panfleto donde hoy en el municipio de Bogana aparecen con esos panfletos de usted junto con toda la canaria estos, este panfleto que ustedes reparten, no dando la cara por la noche, al final los vecinos lo que quieren es ver que sus servicios funcionan, es ver que sus infraestructuras funcionan, es ver que el municipio avanza, cosa que no hacían con ustedes con el Partido Popular. Y menos con ustedes y la posesión que han hecho durante estos cuatro años, que la verdad que deja mucho que desear. Por tanto, don Maybol, este presupuesto también no solo beneficia a la mayoría de los trabajadores, sino que van a incorporarse con las nuevas plazas creadas, como le he dicho yo ahora mismo, precisamente que también afecta a un familiar de usted. Doña Pina, ¿algo más que añadir? Sí, señor Maito, es lamentable que usted diga que convocamos este pleno para obstaculizar la labor de la oposición, cuando yo creo que todos los comunitarios son ustedes los que están pretendiendo, intentando obstaculizar, pero no solo intentan obstaculizar la labor de este grupo de gobierno, sino que obstaculizan, y mucho, el municipio, el desarrollo económico y social demogano. Eso es obstaculizar y eso es lo que ustedes están haciendo. Para justificar la urgencia, voy a leer una parte del informe de Secretaría, que no sé si es que no le ha dado tiempo de leerlo, y en el apartado sexto habla de que el procedimiento a seguir es el siguiente. A. En el día hábil siguiente a la recusación, el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, el superior podrá acordar su sustitución acto seguido. B. Si el recusado niega la causa de recusación, el alcalde, si se trata de la recusación de un concejal, o el pleno, si a quien se pretende recusar es el alcalde, resolverá en el plazo de tres días, previo, informe y informe oportuno. No sé si usted no se ha leído lo que pone el informe jurídico, en el que nos dice y nos plantea que tenemos que resolver este expediente en el plazo de tres días. Pero ya no solo queremos hacerlo y entendemos que es urgente hacerlo para cumplir ese trámite administrativo, que no nos lo vamos a saltar, señor Nuestro, sino que además el municipio de Bogán se merece que se tramiten estos presupuestos que son necesarios para el desarrollo económico, para mantener los servicios, para todas las políticas sociales, educativas, culturales, el empleo que vamos a crear con esos 42,7 millones de euros que hemos aprobado en el pleno del jueves pasado. Bogán se merece eso y no se merece la oposición que tiene a día de hoy, que están constantemente intentando poner palos en la rueda para obstaculizar, como le decía al principio de la intervención, no solo a la labor de este grupo político, sino para frenar el desarrollo y la economía del municipio. Eso, señor Michael, es lo que no se merece Bogán, la oposición que tiene en estos municipios. Gracias. ¿Marco? Sí, doña Pino, lo que no se merecen son unos gobernantes como ustedes que tragan, tragan y tragan. Mire, hoy yo no tengo actualmente, señora alcaldesa, no tengo actualmente ningún familiar trabajando en este ayuntamiento, ni uno solo, lo puedo decir, a boca llena, cosa que ustedes no pueden decir. Y además no solo los tienen, sino que además les incrementa los sueldos, como es el caso que traemos hoy aquí al pleno. El Partido Popular se reafirma en votar en contra de la agencia de este pleno, señora alcaldesa. Entonces, don Michael, ¿por qué votó usted a favor hace dos días del pleno, cuando estábamos tratando precisamente el capítulo 1, y decía que se tenía que recusar a don Artemis y doña Grimaneza? Estoy poniendo el mismo ejemplo de la votación que usted llevó a cabo hace dos días, en referencia a la recusación de don Artemis y doña Grimaneza. A ver, mi caso es lo que tiene usted. El mismo. Por tanto, sea más coherente a la hora de llevar a cabo su intervención, de hacer una defensa del asunto. ¿No podemos dejar pasar a cabo? No, no le interesa. No, es que no me interese. Es que, mire, don Michael. Por alusiones. No, 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 mire, no por alusiones, pues sí, mire. Don Michael. Para tener un tándel, tiene que venir mejor preparado. De los contratos, las veces que yo, al final, no respondo, todo es ridículo. ¿Me entiende? Porque usted no está suficientemente preparado. ¿De acuerdo? Así que, lo mejor que tiene que hacer es prepararse a usted antes de disparar. Primero tiene que observar a lo que dispara, por si acaso después desea disparar. Yo para alusiones que tengo todas las palabras, señora Grimaneza, se puede alusiones. Don Michael. Estoy en mi palabra. ¿De acuerdo? Le llamo al hombre. Porque no le hago la palabra. Y usted ya lo conoce. ¿De acuerdo? Así que, más que sea más peligroso con este pleno. Porque si Isabel no está hoy, no tome usted los mismos papeles de Isabel. ¿De acuerdo? No se valentone. Que a veces cuando no está Isabel, usted siempre se suele valentonar. Sea más peligroso con este pleno y con esta presidencia y con lo que sigue el presidente de este municipio. Vamos a hacer la votación del primer punto de la declaración de la urgencia. Vota, por favor. En contra. Yo me voy a sentar. Y le dejo la palabra a la señora Grimane. Y le dejo la palabra a la compañera de la ciudad. Gracias. 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 Esta es la realidad de toda la actimaña que se ha tramado con este asunto. Porque lo que pretenden frenar es la dotación de un millón de euros para fomento del empleo. Pretenden frenar los 4, 7 millones de euros en inversiones necesarias para Moham. Pretenden frenar más de 1, 6 millones de euros en subvenciones para los más necesitados, para los estudiantes, para las familias sin recursos, para los deportistas, para los marineros. Pretenden frenar una subida de las distribuciones a todos los empleados del Ayuntamiento del 2,25%. Pretenden frenar los 865.000 euros que hay destinados para acción social, para el mantenimiento del centro de día y del CEPI y del CAC para los más necesitados de este municipio. Respeto a todos los representantes públicos, pero considero que no todo vale. Vamos a hacer todo lo necesario para desbloquear el presupuesto de Morán, dando estricto cumplimiento a la legislación pública. Muchas gracias, señor Temi, señor Maestro. Sí, señor Temi, ha usted desviado la atención completamente. Nosotros no pretendemos frenar las elecciones, no pretendemos frenar el desarrollo de Mogán para analizar nuestros presupuestos. La única intención de este grupo es frenar la subida de sueldo arbitraria e indiscriminada de algunos de los familiares del grupo de gobierno. Esa es la única intención de este grupo de gobierno. Su CEPI es aprobar, como bien ha dicho, este jueves inicialmente un presupuesto que incluye el incremento salarial de cuatro funcionarios y 26 trabajadores laborales entre los que se encuentran familiares de la alcaldesa Aonaria Bueno, del concejal de Contratación, de la concejal de Cultura, de la concejal de Pregio Ministerio y del concejal de Servicio Público. Un acuerdo que ustedes tomaron con los votos en contra de la oposición, un acuerdo que entendemos que tiene claros vicios de nulidad. Una recusación cuyo fundamento reside los beneficios económicos propuestos a familiares resultantes directos y también a miembros de la candidatura con la que la alcaldesa concurrió en las pasadas elecciones locales de 2015. Recordamos que la alcaldesa se vio obligada ese jueves a no votar su presupuesto, al igual que el concejal Juan Carlos Ortel y la concejal Alba Medina, que reconocieron estar impulsos en causa de extensión. Sin embargo, a pesar de ello, no suspendieron la tramitación de los presupuestos que fueron sometidos a votación. Además, a todo ello, cabe señalar que los recusados no solo no abandonan el debate del asunto, sino, como es el caso de la alcaldesa, intervienen en el mismo. Algo contrariamente a lo establecido en el artículo 66 de la Ley 7.985 Reguladora de la Base de Regno Local, que establece que cuando algún miembro de la corporación deba abstenerse de participar en la deliberación y votación, deberá abandonar el salón mientras se discuta y vote el asunto, salvo cuando se trate de debatir su actuación como corporativo. Caso que no nos ocupaba en ese momento, puesto que no estamos ante un debate de subestión, como tal, sino de la recusación por adoptar medidas que benefician económicamente a sus familiares. Curiosamente, nos llama poderosamente la atención que hoy sí es ausente del debate. Pero bueno, ya sabemos cómo funcionan ustedes y cómo aplican la norma según les conviene en cada caso. Por otra parte, por otra parte, alegan los otros dos concejales impulsos que ni uno está casado con su pareja, ni la hermana de la otra concejala con la suya, por lo que no hay ningún vínculo familiar aprobado por el Código Civil. Finalizando la alcaldesa su intervención, diciendo con toda su cara, vamos a ganar la votación igual. Frente a esta soberbia que desprenden estas afirmaciones, nos remitimos a la informe de Secretaría, en el que el punto tercero se establece como motivo de la restricción, entre otros, tener un vínculo matrimonial, efectivamente, pero también tener una situación asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados. Y hay que poder estar casados o no, pero lo que sí se produce en estos dos casos es una situación asimilable al matrimonio, figura que se recorre, como ya he dicho, como motivo de recusación. Por último, una vez más, incidimos en que este expediente de aprobación del presupuesto se tenía que haber paralizado hasta la resolución de la recusación y no votado y tal impusión el pasado jueves, algo que evidentemente propicia una clara inseguridad jurídica de este expediente. Muchas gracias, señor Michael. Señor Benzei. Buenos días. Mire, compañero, le voy a aclarar todas las dudas que usted ha manifestado. Yo quiero llamarlo duda porque usted lo está diciendo. Lamentablemente, no es como usted lo pinta. Mire, don Michael, ya la compañera Pino le ha explicado a usted cómo se tramita el procedimiento de recusación interpuesto por Nueva Canarias, Comisiones, Obreras, UBT. ¿De acuerdo? Le voy a dar la fecha de la presentación de estos estudios y además, como voy a decir, la hora en la que fue lo presentado, para que todo lo que hicimos en Crescina de Mogán pueda ver claramente el plan conductor que ustedes, junto con algunos sindicatos, los han seguido para intentar bloquear estos presupuestos. Don Isabel Santiago se reúne en su sede con las personas que presentan la renunciación de la alcaldesa el día 26 de febrero, martes. El día 26 de febrero, martes, ya ellos habían sido convocados, me refiero a ustedes, los compañeros de la oposición y el resto de compañeros, ya habían sido convocados para el pleno del día 28. Entre el 26 y el 27, que fue la fecha en la que la compañera Isabel se reunió con las personas que presentan la renunciación y que si ven el formato que ellos han presentado es prácticamente idéntico, es decir, el escrito lo redactó la misma persona, si bien fueron firmados por personas distintas, fueron presentados el mismo día del pleno, el día 28, a pesar de que desde el día 26 sabían que se iba a hacer el pleno. Don Isabel lo presentó a las 4 y 10 de la tarde, sabiendo que el pleno era a las 5 de la tarde, es decir, lo presentó solo 50 minutos antes. Doña, bueno, la compañera de comisiones obreras lo presentó a las 5 y 1 minutos, el pleno ya estaba empezado, compañero, y el compañero de UGT lo presentó a las 5 y 7 minutos, es decir, el pleno ya estaba empezado. Con todo, con todo, pero ustedes pretendían exclusivamente paralizar el tema del presupuesto que para mostrar un botón, la Secretaría toma conocimiento oficial de ese escrito a las 19 horas, es decir, a las 7 de la tarde, el pleno, si no estábamos aquí trabajando, ya estaba concluido, compañero. Por lo tanto, a ustedes, ese plan que han trazado desde la mano de los sindicatos para paralizar el presupuesto de este ayuntamiento, no les ha salido bien. Usted dice que la alcaldesa se ausentó solo en la votación, desde que vamos a ver, primero, no teníamos conocimiento del escrito interpuesto, y segundo, por responsabilidad, y teniendo en cuenta el principio de prudencia, se ausenta y no existe la votación, como efectivamente el señor secretario después en su informe, teniendo en cuenta la adherencia de la alcaldesa el día 1 de marzo, diciendo que efectivamente se ha dado precusado, pues nos terminó dando la razón. Y debe usted distinguir dos figuras jurídicas distintas, compañero. Cuando la ley obliga a ausentarse del debate, y cuando la ley obliga a ausentarse de la votación, que son dos términos jurídicos distintos, en uno sí puede participar en la deliberación, pero no puede votar, y en el segundo ni siquiera puede participar en la deliberación ni en el voto. Para que usted se haga una composición del lugar de lo que esté diciendo, y no venga aquí a donde usted decir absolutamente ninguna desfallatez jurídica. Y mire usted, parece que usted no recuerda cuando el señor González era alcalde y usted levantaba la mano en favor de lo que él decía. Por ejemplo, cuando él, siendo administrativo, se subió al complemento específico a él y a otros administrativos más, participando él en esa votación. De eso usted no se acuerda, don Michael. Pues usted, el señor González, se autosubió el complemento específico de su plaza de administrativo, cuando él era alcalde y se la votó él a favor. Parece que usted no recuerda, don Michael, cuando le subieron el complemento específico a la pareja de la hermana del señor González. Teniendo en cuenta el concepto de familia que ustedes tienen, pues algo evidentemente similar a lo que estamos haciendo de aquí. El señor González votó a favor en ese pleno y no se ausentó. Y ahora usted nos viene a decir a nosotros que tenemos que actuar de una manera distinta de la que actuaron ustedes y que ustedes apoyaron. En definitiva, compañero, usted lamentablemente el concepto de coherencia lo tiene un tanto distorsionado. Pero es que lo mismo ocurre con doña Isabel. Doña Isabel vino aquí cuando su hermana fue removida de su puesto hacia otro que se entendía más idóneo. Y en su lugar se puso a un artémico que era que entendemos que debe llegar a ese departamento. Doña Isabel presentó aquí escrito en defensa de su hermana, en lo que ella participó y en lo que ella también votó, solicitando la permanencia de su hermana en ese puesto. Y no solo la permanencia en el puesto, sino el incremento de su salario. De eso usted tampoco se acuerda, don Maico, pero sí se acuerda de lo que estamos haciendo hoy aquí. Compañero, hay que tener un poquito más de coherencia, hay que tener diferenciado un poquito mejor el concepto político que se viene aquí a decir y sobre todo hay que guardar respeto y silencio cuando otros compañeros están en su turno de palabra. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Mancegui. Señora Térez. Sí, simplemente responderle al portavoz del Partido Popular, en ningún momento en intervención he aludido, o he eludido, perdón, la responsabilidad que tenemos que tener para cumplir los requisitos legales que se tienen que cumplir para la tramitación del expediente del presupuesto. Por eso estamos aquí hoy, nosotros no estamos dando la espalda a la responsabilidad que pudiera existir. Otra cosa es actuar con mala fe, como dije en mi intervención. Y actuar con mala fe, como ha dicho el portavoz del CIUCA, Mensei, es saliendo desde el día 20 de febrero, que es cuando se convocaba la comisión informativa, que es cuando se despió traslado del expediente del presupuesto, conoció el expediente desde el 20 de febrero. Lo que es mala fe, como ha dicho Mensei, es presentar el escrito de recusación a 50 minutos o cuando ya está el pleno empezado. No tenemos inconveniente, Michael, en cumplir con la legalidad y en asumirlo, pero es que esto usted mismo ha dicho en su intervención, presuntos, presuntos familiares. Y usted no tiene claro que es quien me ha pedido la recusación o el que nos ha pedido la recusación. Presuntos familiares. Usted ha hablado de una situación asimilable de hecho. De hecho, en el Código Civil, yo creo que tiene que mirar cuáles son las definiciones exactas antes de intentar levantar una cortina de humo para sacar el titular que, a fin de cuentas, es lo que quieren en esta oposición. De todas formas, Michael, la forma que usted tiene que hacer política, obviamente, no se asemeja a la que tiene otras formaciones de la oposición. Yo creo que usted es un poco más coherente con otras formaciones políticas. Yo le ruego, es un consejo, usted lo toma o lo deja. Yo le ruego que vale más que ir por la senda del respeto, por la senda de la coherencia y alejarse de esa forma de hacer política que creo que no hace bien ni al partido ni al municipio común. Simplemente eso. Gracias, señor Temi. Señor Michael. Don Temi, yo también lo considero como una persona seria y responsable, pero también le pido que analice la forma de actuar que ha tenido su actual socio de gobierno en la legislatura pasada. Y le voy a recordar, porque usted habla de mala fe a la hora de presentar este grito de recusación, pero le voy a recordar que su compañero, el juez de gobierno, presentaba delegaciones desde la delegación de gobierno, agotando todos los plazos, un sábado, por ejemplo, contra la Casa de la Cultura de Moab. Usted no estaba aquí, pero yo se lo quiero recordar. Y esos son sus socios de gobierno, los que estaban sentados. Yo al señor Temi no le voy a recordar nada, porque él lo sabe, pero no lo anuda aquí en esta intervención. Mire, hablan aquí de aumentos salariales en anteriores legislaturas. Qué casualidad que en esa legislatura también formaba parte del grupo de gobierno la actual alcaldesa o nadie abuela. Habla usted de respeto, nos pide respeto, y resulta que cuando interviene este portavoz salta las carcajadas desde esa bancada. Pero es que lo están viendo los vecinos. ¿Qué respeto nos está pidiendo usted, señor Gesey? Aplíqueselo. Es lo que le pedimos. Aplíquese usted y la señora alcaldesa. Que es la señora alcaldesa de este municipio y tiene que comportarse como tal y con la educación. Miren, como no podía decir de otra manera, este grupo va a votar a favor de la recusación de la alcaldesa, porque es evidente por ser familiar directo de un beneficiario de un incremento salarial de 9.119 euros al año. Una realización que debe completarse con la del resto de concejales, en su caso ya mencionados anteriormente, para garantizar que los presupuestos de 2019 no sean tumbados por ser nulos de pleno derecho, porque eso sí que conllevaría consecuencias para el funcionamiento de este municipio. Mostramos nuestro total regreso a las políticas de personal que ha llevado a cabo el bipartito suica PSOE, la de los traslados sin justificación alguna, la de los despidos, la del rencor, la del odio y que ahora una vez más pretenden llevar a cabo aprobando 10 presupuestos de un incremento salarial discriminatorio con el resto del funcionamiento de este ayuntamiento. Políticas de personal que premian a los simpatizantes y ahora a los familiares del grupo de gobierno pasándose por alto la ley. Algo que no decimos nosotros, no lo decimos nosotros gratuitamente, lo apagan los tribunales de justicia que ya anularon aquí en el acuerdo del 28 de diciembre de 2015 por el que la alcaldesa de gobierno subió el sueldo de aquellos funcionarios que según ella misma reconocía son simpatizantes de Ciudad y lo avala la multitud de sentencias judiciales que han fallado en contra de sus traslados de personal. Pero ya saben ustedes que están por encima de la ley, son seres supremos que gestionan los fondos públicos de todos los covaleros a su antojo. Gracias. Muchas gracias. Empezaremos el final de la réplica, compañero, diciéndole que nosotros cuando llegamos al gobierno hicimos exactamente los mismos traslados que probablemente hicieran ustedes cuando tomaron posesión en su momento. Y de la misma manera, don Michael, los decretos de traslados que se firmaban con nosotros era exactamente el mismo decreto de traslados que se firmaba cuando ustedes cambiaban a los trabajadores. El mismo decreto. Ustedes lo judicializaron y los jueces efectivamente decían que esos decretos debían estar más motivados. Pero era exactamente el mismo decreto y recuerdo también que era exactamente el mismo secretario. Entonces, lecciones, don Michael, la justa. Porque usted, de recursos humanos, también se entera aquí a poco. Otra cosa respecto a la sentencia y a ese tipo de tratados. Los hizo el compañero que a día de hoy firma los envíos con ustedes. El concejal cesado de este partido precisamente por protagonizar algún tipo de acciones que son más similares de su forma de actuar que de la forma de actuar nuestra, compañero. Y en cuanto a política de personal y despido, mire usted, recuerde cuando despidieron a Logopeda del centro de día sin ir más lejos. Recuerde la manera en que lo despidieron, cómo lo despidieron y sobre todo, compañero, recuerde por qué lo despidieron. Que parece usted olvidarse. Aquí también vamos a votar a favor de la reenunciación de la alcaldesa. ¿Y sabe usted por qué, compañero? Porque somos responsables. Cosa que no era la persona para la que usted levantaba la bala en la legislatura anterior que se autosubía el sueldo con su voto y ustedes callaban y no decían absolutamente nada. Y votaban a favor. Y porque además la señora presidenta ha firmado el día 1 de marzo que efectivamente sí, ella ha de estar ausente y no participar en el debate. Pero es que ella no lo reconoce. Por eso nosotros vamos a apoyar su decisión y ustedes también van a apoyar su decisión que aquí está en negro sobre blanco. En definitiva, don Marcos, vamos a cumplir todos con la legalidad vigente. Vamos a cumplir con los plazos que marca la ley y también vamos a cumplir con los vecinos y vecinos de Nueva, aprobando este presupuesto que ustedes pudieron obstaculizar y paralizar desde que tuvieron conocimiento de que lo íbamos a traer a este pleno, diseñando, junto con algunos sindicatos, un plan perfectamente elaborado en el tiempo para paralizarlo. Pero lamentablemente, compañeros, no les ha salido bien. Vamos a aprobar el presupuesto. Vamos a aprobar el presupuesto antes de lo que ustedes lo aprobaban, porque ustedes nos dicen que lo estamos traiendo en marzo, pero que ustedes lo llegaron a traer en mayo es decir, con cinco meses de retazo y nosotros, para nuestro voto, de que gestores somos infinitamente mejores, que ellos sean de la humildad que ustedes. Por eso ustedes están sentados en la bancada de la oposición y probablemente permanezcan sentados mucho tiempo más. Nada más que lo que nos ha hecho. Muchas gracias, señor Lensey. Vamos a pasar a la votación del asunto. Recordad que lo que se va a aprobar es estimar la reposición de la alcaldesa. Pero así que me gustaría añadir que me parece lamentable, además de bolsoso y una grave falta de respeto, la postura, una vez más, de Nueva Canaria en Mogán, que no solo presentan esta recusación, acompañada de otros sindicatos de este ayuntamiento, no solo presentan esta recusación para frenar, como hemos dicho, la tramitación del cliente, uno de los clientes más importantes para el municipio, como es el presupuesto. No solo lo presentan tarde, porque la mala fe es manifiesta, teniendo en cuenta que lo presentaron a las cuatro de la tarde, cuando el primero comenzaba, a las cinco, para no dar tiempo de que se resolviera el consejo así, pero era una vez más un asunto importante para el municipio, pero no solo es mala fe y falta de respeto a la hora de presentarlo, sino vergonzoso que ni siquiera haya tenido la decencia de venir hoy a dar la cara en este pleno para expresar su postura en este asunto. Y la cobardía, una vez más, es la que practica Nueva Canaria en este municipio. No solo intenta frenar y estaculizar el municipio, sino que no tiene ni siquiera la valentía de venir aquí y decir en este salón de frenos por qué lo ha hecho y explicarlo. Por lo tanto, creo que se retratan solo una vez más Nueva Canaria en MOBAN y, como decía, vamos a seguir tramitando este expediente porque consideramos que es muy beneficioso para las personas que son el eje y el centro de estos presupuestos sociales que hemos puesto en marcha y que hemos aprobado en el anterior pleno ordinario. Gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pues nada. Muchísimas gracias y muy buen día. Gracias. Gracias por ver el video.